¡Atento, Gómez! ¡Sacamos a nosotros! ¡Eso, Aaron! ¡Sigo, sigo! ¡Dale, Chilo! ¡Dale, Chilo! ¡Dale, Chilo! ¡No! ¡No te me vengas! ¡No te vengas! ¡Allá! ¡Así vivo! ¡Y allá sí arrancamos! ¡Ven, Aro! ¡Ven, Aro! ¡Colocá uno en el primer palo, Santino! ¡Santino! ¡Colocá uno en el primer palo! ¡Dale, Bruno, que es tuya! ¡Sacamos para adelante! ¡Eso! ¡Viste que era tuya! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale, dale Brian! ¡Ahora! ¡Arrancale! ¡Dale, dale, dale! ¡Arrancale hasta el área! ¡Dale, Chilo! ¡Dale, Chilo, con él! ¡Dale, Chilo, con él! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡No bajas la pelota! ¡No bajas la pelota! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, con P! ¡Dale, Chilo, con él! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Gómez! ¡Luca Gómez! ¡Tenemos mucha gente! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vale, dale, dale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se molesten entre el pir y el tiro!